Como nos gusta mucho la música francesa, eso está en todos nuestros discos, hay algo de música francesa, pero no sé si en este más que en los demás por haber sido grabado en París. Sí, a lo mejor es quizás el acercamiento que tienen los franceses al hacer música techno pop, que es como un poco diferente del inglés, que fue como el primigenio. Nos gusta porque ellos siempre lo han mezclado con ritmos más latinos o africanos y eso quizás a lo mejor de ahí hay algo francés. Soy una caja registradora, soy una caja registradora en la feria anual de los sintetizadores. Le dejamos probar nuestro nuevo vocoder, se acercó al micro y dijo, soy un vocoder, soy un vocoder, soy un vocoder, soy un vocoder. A los doce años la cambiaron de colegio, la pusieron delante de sus nuevos compañeros, le preguntaron de dónde venía y dijo, yo he venido de mi casa, yo he venido de mi casa. En la fiesta de disfraces, se hace un traje a raya, una cola muy larga y guantes con garras, le preguntamos qué era y dijo, soy un disfrace tigre, soy un disfrace tigre, soy un disfrace tigre, disfraz de tigre, disfraz de tigre, disfraz de tigre, disfraz de tigre. Y le dijimos cuatro cosas, eres una máquina, eres una piedra, eres una planta, eres un animalito, máquina, piedra, planta, animalito, máquina, piedra, planta, animalito, máquina, 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 piedra, planta, animalito, máquina, piedra, planta, animalito, máquina. No tenemos ni idea de cómo será en el futuro nuestro grupo, ni nuestras vidas, ni nada. No tenemos esa capacidad de ver el futuro. Ni siquiera deseo algo, no deseo que el futuro sea así o así. Yo me gusta como irmelo encontrando. No tenemos ninguna confianza en el futuro. Muchas gracias. Gracias.